Gracias. 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú te! ¡Ven! ¡Avíste! ¡Avíste! ¡Ven! ¡Buenos! ¡Venitos! ¡Venitos! ¡Ven! 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 Juega Gato, juega Gato, juega Gato, juega Gato, vale Solo, giró Hablame Nicodoro, me lleva a ti Si Vas a caer gatito, eh Dale, 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 comele ahí, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Háblele! ¡Aquí está! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Mati! 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 ¡Los salen, los salen, los salen! ¡Está bueno un poquito, Dani! ¡Ahí! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Bajo, bajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, perdón! ¡Dejalo, Outy! ¡Dejalo, Outy! ¡Dejalo! ¡Dejalo! ¡Va ahí, gotito! ¡Sí, sí! ¡Han 10 segundos acá! ¡Han 10 segundos acá! ¡Valeón! ¡Ah, eh! ¡Qué! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos, la segunda de vuelta, eh! ¡Van arriba, van arriba, eh! ¡Daleonito, eh! Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vamos! 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 Por acá, por adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Diciero! ¡Nadie! Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Gracias! 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 ¡Tenquilo! ¡Tenquilo que estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vengo izquierda! ¡Dejalo al cinco enero! ¡Juego! ¡Pelo! ¡Sigue limpio! ¡Solo! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡A vos, afuera negro! ¡Se va negro! ¡Volvete negro! ¡Volvete negro! ¡Ginó! ¡Volvete! ¡Mogú la mía! ¡Mogú la mía! ¡Migó! ¡Ginó! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Todo! 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 ¡Mati! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení atrás, Tommy! ¡Buena! ¡Buena! ¡A los cinco, boludo! ¡A la puta madre! ¡Vení! ¡Vení! ¡Mati! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sacando las ideas! ¡Dale! 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 ¡Mati, dime! ¡Nico! ¡Bien, nico! ¡Está buenísimo! ¡Buena! 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 ¡Ochao! ¡Un pelín! ¡Vení! ¡Venga, venga, venga! ¡Gano! ¡Venga, venga! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Buena, buena! ¡Ordenemos uno de vuelta! ¡Gracias! ¡Estamos largos, eh! ¡Vamos o nos quedamos! ¡Dali! ¡Dali! ¡Hay cambio! ¡Pensi! ¡Segui medio! ¡Segui medio! ¡Segui medio! ¡Segui! ¡Pensi! ¡Anda, anda, anda! ¡Segui, arreca! ¡Soro, solo! ¡Oz! ¡Ey! ¡Venga! ¡Voy, voy, voy! ¡Solo! 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 ¡Llegó dos acá! 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 Hay que terminar la ola Capita, la terminamos Termine Vamos Vamos Tengo, tengo Ahí te va Perfecto Ahí la vuelta, boludo Sigue, sigue No, 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 no Toma, toma No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y así Buenas, bien ¡Suscríbete! 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 ¡Buena, buena, buena! Gracias. 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 ¡Pegamos mí! ¡Alo! ¡Pero,ero,ero! ¡Eh! ¡Pegamos! ¡Pega la mano! ¡Pero qué! ¡Vale, dale, adentro a nosotros! ¡Todo se hecho ahora, eh! ¡Me van ahora, eh! ¡Eso! ¡Bajá, bajá! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuega, dame! ¡Juego! Juego, para ningún tiempo. ¡Vamos a hacer una pelota, eh! En el club, no empiecen a pedir nada. ¡Arco juega! ¡Gol! Buenas, buenas, buenas a usted ¡Huey! 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 ¡Sada! ¡Quieres! ¡Solo, solo, solo! 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 ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hiciste? Lo escuché que venía. Ahí, el 10. ¿Dónde está, Tommy? ¿Dónde está? Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Cámbiamelo, tú te! ¡Cámbiamelo, cámbiamelo! ¡Acá, acá! ¡Andá, Pérez! ¡Andá, Pérez! ¡Solo, solo, juega el solo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No más, no más! ¡Súte, súte, súte! ¡Súte, súte! ¡Súte, súte! ¡Súte! ¡Súte! ¡Súte, súte! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Que la teñen! ¡Nosotros estamos bárbaros, eh! ¡Dale, estamos bárbaros! ¡Nos contactamos! ¡Dale, dale! ¡Juego! ¡Juego, señor! ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego, fuego, fuego! ¡Juego! ¡Segui, seguí, seguí! ¡Que ganas! ¡Solo, solo, sí, solo! ¡Solo! ¡Tenéla! ¡Te van por allá! ¡Venís y no otra vez! ¡Tenéla! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá, acá! ¡Voy, voy, voy! ¡Segui, seguí, tenéla! ¡Dale, fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Está solo, está solo, está solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Tenela, ven, tenela! ¡Eso, Paco, eso! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ey, salen! ¡Ey, salen! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Listo, acá tranquilo! ¡Ey! ¡Bien, ey! ¡Bueno! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien probada, bien probada! ¡Dale! ¡Dale, ves! ¡Ve, Aboni! ¡Legame ahí, Stanley! ¡No! ¡Gol, sí, sí, sí! ¡Movicida, por qué opciones! ¡Buenas! ¡Vamos, a Abendés! Venís, venís! ¡Voy a Abendés! ¡Venís, tuté! ¡Venís, tuté, tuté! ¡Venís! Quiero que la tengas Ahí, vati, 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 vati. Vati, 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 vati. Vati, 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 vati. Vati, vati, vati. Vati, 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 vati. Bueno, bueno. Buenísima. Arrala del medio, el del medio. Tengo muchos. izquierda Tommy, izquierda tute a dos, tute a dos, vení a llevar acá voy, voy, voy tute por la, por la, por la, por la tute Pedila por la, por la, por la, por la falta uno, pedila Pedila, Pedila, Pedila Pedila, Pedila, Pedila al medio, al medio corre, corre, corre vení, vení, vení salen a dos, vení salen a dos, vení vení, vení, vení ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení, vení! ¡Vamos! ¡Mati! 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 ¡Matich! ¡Te llevas el cirugato a la boca! ¿Por qué haces eso? Vení, vení, vení acá. Vení acá, vení acá. Esperá un ratito. Ya gritaste todo, listo, vení acá. Esa vara de mi marca, eh. Esa descartadora, boludo. No, no, no. No, no, no. Andá, andá, andá. Por favor, por favor. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, vení, vení, vení! ¡Vame! ¡Eh! ¡Eh, vos, vos! ¡Ven, ven, ven! ¡Listo, listo! ¡Ale! Dale con él. Dale, dale. Dale, dale. ¡Vamos! Seguí, seguí, seguí. ¡Fuego! 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 ¡Ven a vos, ven a vos! ¡Solo, solo! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Solo, bueno! ¡Solo, bueno! ¡Está tranquilo! ¡Usted guarda! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Más fuerte! ¡Buena, Tute! ¡Buena, Paco! ¡Buena, Paco! ¡Buena, Beno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡En la fuera, Tute! ¡Yo adentro! ¡Dale! ¡Que te hayan arriba! ¡Una vez! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Aaaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamámonos, vamos! ¡Dale! 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 Tengo dos, tengo dos, tengo dos. ¡Vamos! ¡Cheque! ¡Cheque! ¡Venico! 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 ¡Vamos, señor! ¡Solo, solo, solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡¡Selzado! ¡Selzado! ¡Selzado! ¡Ven increñablemente. ¡Bien, MAN! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Arriba! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Ganala, ganala! ¡Ganala! 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 ¡Eso es muy fácil, bueno! ¡Vamos! ¡Venís, venís! ¡Venís! ¡Venís! ¡Que van atrás! ¡Eh, eh! ¡Venís! ¡Sí! ¡Venís! 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 ¡Al corte de luna! ¡Venís! Agarra uno. Llega negro, negro. Llega negro. Vamos a ver la segunda. ¿Tú te sigas? Rebota en todas las cosas. ¡Susamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Susamos! ¡Susamos! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Juez! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! Usted tiene que recuperar el balón, yo voy a dar la edición que corresponde y no se mata. ¡Miren pelotas, miren pelotas! ¡Vaya, tranquilo, boludo! ¡Está bien! ¡Sí! ¡No! ¡Te va Tommy, te va Tommy, te va Tommy! ¡No! ¡Vote el Efe! ¡Sí, sí! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Lpara! ¡Dale, dale! ¡Puede el Efe! ¡Dale! ¡Dale, dale, buena, si quieres! ¡Vamos! ¡Lo que te digo es la segunda! ¡Bien, Tommy! ¡Que rebota siempre en mi! ¡Vamos! Buena, 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 bueno, macho. Mira, Paco, mira, que venga ahí. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!